saludos muchachos riberita por acá oye le voy a traer un poquito de update con el asunto de la tripleta disculpame que estamos un poquito apretadito aquí pero estoy en el closet donde están todas las baterías y arriba queda estamos en el piso el piso porque porque estas son las baterías que vamos a utilizar ahora aquí arriba en el área de la tripleta vamos a eliminar todas las 18 y 50 y vamos a utilizar este tipo de batería no quiero hacer este vídeo no muy largo pero de que no es que vean qué tipo de batería hay porque yo escogí esto es un lote de batería que nosotros compramos aquí en timpero lo compramos hace un tiempo y no teníamos ningún uso práctico para este tipo de batería y le voy a explicar por qué en este lote vinieron batería o cartucho porque estos son unos unos cartridge le voy a explicar todo sobre lo que tiene el cartucho cuando los compramos originalmente todos son de ocho celdas ocho celdas litio hierro fosfato y cada celda lleva 280 amperes horas a 3.2 voltios litio hierro fosfato de la marca sea tl se hace él es la marca de la celda estos cartuchos son son diseñados para una finca solar dentro de la compra todos eran de ocho celdas que equivalen a 24 voltios para los sistemas de 24 voltios se usan 8 celdas en serie se le pone un bms y perfecto quedaban 7.2 kilovat para 48 voltios usaban dos cartuchos en serie pones 8 con pedas al otro 8 más tienes 16 celdas en serie para lograr para sistemas de 48 voltios cargando a 56 voltios que sucede por alguna razón dentro de la mercancía que llegó cuando compramos esto esto en vez de ocho celdas vinemos de 9 si se fijan son nueve rotos cada uno tiene nueve rotos y son nueve celdas de 280 amperes horas queda un poquito más de 7.2 queda como así 8 7.8 7.7 puntos 7 7.8 kilos por por cartucho ahora qué pasa si yo pongo 9 y 9 en serie quedan 18 celdas en serie el voltaje queda demasiado de alto para nuestros inversores así que no puedo o verdad no me quiero arriesgar porque yo le puedo bajar el voltaje pero estoy perdiendo energía utilizando 18 celdas en serie para un voltaje más bajito por celda estoy perdiendo energía que puedo clasificar por ende yo me voy a arriesgar ya que mi inversor aguanta hasta 60 voltios lo que tienen es nada de ellos aguantan hasta 60 voltios para que voy a utilizar dos cartuchos en serie para lograr el voltaje que yo quiero pero como son de 9 y utilizar 9 en 1 y 8 en el otro como yo uso de un cartucho que lleva nueve celdas en este caso si se fijan aquí está el terminal positivo y el cruce para acá la celda está de lado aquí una brinca para acá 2 3 4 5 las celdas están de esta posición lo pueden ver a la parte de al lado están en esa posición tiene una placa de acero al frente tiene una placa de acero atrás tiene unas barras de acero aguantándolas para hacer la comprensión y tiene enfriamiento en la parte de abajo con un y sin de aluminio este bastante atractivo abierto a los lados para que haga su disipación pero celda con celda quedan comprimidas para que no puedan esponjarse como todo el mundo ha visto por ahí que las prismáticas se pongan entonces que sucede entre cada puente me da unos tornillos donde yo puedo enroscar aquí la cablería del día mes vamos a utilizar unos bienes cada dos cartuchos voy a utilizar un balanceador o bienes para las 17 celdas que voy a utilizar 9 en 18 en el otro y como yo hago para eliminar una celda pues mirando no lo voy a romper ni abrirlo porque entonces no tengo el espacio se va a quedar como colgando verdad un hueco vacío ahí pero lo que voy a hacer es que voy a poner una celda cualquiera al azar todas están buenas gracias a dios todas las celdas están buenas pero voy a poner una celda al azar posiblemente de abajo y voy a cortar el puente solamente un corte a un puente para dejarla inerte pero ahí dentro la voy a dejar ahí dentro pero que no va a funcionar por ende tengo que cortar voy a cortar el puente yo preparé unos puentecitos en tablaría número 6 porque como tiene dos tornillos yo lo que voy a hacer es que voy a cortar vamos a ponerle que yo voy a eliminar esta primera celda la voy a eliminar y la voy a dejar ahí dentro y lo que voy a hacer es cortar el puente para entonces yo ponerle un puente hecho acá de la primera a la tercera perdóname de la primera a la segunda celda pero eliminando la otra para que no haga cortocircuito pues hay que cortar el puente entonces yo hago un jump de aquí a la otra celda sin tocar esa que está ahí dentro entonces la energía va a brincar de un terminal al otro terminal pero como está cortado el puente pues no pasa la energía no hay cortocircuito y la celda va a quedar inerte ahí dentro no se va a utilizar más nunca entonces voy a utilizar ocho celdas de uno y nueve del otro para hacer 17 celdas lo que hay que hacer es que el voltaje de carga si por ejemplo nosotros cargamos 56 voltios el bulk el voltaje de bulk en una batería de litio hierro fufato de 16 celdas pues yo divido en los 56 en 16 y lo sumo pero a 17 seguimos seguido hay alguien llamándome de uno vamos a utilizar nueve yo tengo uno aquí y uno al lado pero entonces de uno utilizo los nueve cuando llegué aquí arriba brinco al otro utilizo ocho solamente y de aquí a aquí tengo 17 celdas estaría cargando como unos 56 más por de 3.6 adicionales 36 pues estaría cargando como en 59 voltios algo así 59 puntos algo 8 que todavía está razonable para mi inversor y yo entiendo que aguanta yo tengo clientes que tienen inversores que aguantan 60 y pico de voltios y tienen 16 o 17 celdas en su sistema y una celda adicional son 280 amperes un poquito 280 amperes por 3.2 voltios pues vamos a poner como 800 vatios 200 horas adicionales casi un kilito más que le voy a sacar a eso entre los dos cartuchos tendría casi 15 kilos ambos cartuchos tendría casi 15 kilos los voy a poner en fila voy a poner los 6 en orden pero ahí tengo 5 ahora mismo me falta uno así que estoy tengo que buscar a ver donde yo encuentro uno para poder hacer el sexto pero como ellos trabajan en pareja pues dos de ellos con un breaker dos otros con un breaker y los últimos dos con un breaker adicional para entonces yo tener tres baterías de doble cartucho y ahí estuviera elevando mi almacenaje como 45 kilos que es la meta de lo que yo estoy buscando yo tengo 28 paneles lo suficiente para darle algo pero esto pesa esto pesa quizás unas 150 libras por cartucho un poquito menos yo diría como 125 libras pero yo yo solo casi no puedo con él son 6 y van para allá arriba vamos a eliminar todo esto y los vamos a preparar aquí arriba entonces en ese espacio que yo tengo caben los 6 en fila perfecto caben y me quedo un espacio arriba para poder poner cualquier otra cosa el inversor no trabaja mi inversor de ella de 8 kilos no trabaja si no tiene batería conectada si yo no le pongo una batería el inversor no va a funcionar por ende yo tengo que preparar dos cartuchos y los voy a dejar aquí en el piso le voy a hacer el trabajo que le digo que estoy haciendo mera también está esta herramienta es una de las mejores herramientas que he comprado con esto yo voy a cortar el cartucho cortar el puente que es en aluminio inhabilito es hacerla dentro de uno de los cartuchos preparado los jumpers hago lo que sea y dejo dos de ellos conectado aquí y le voy a poner dos cables los cables de los cartuchos que van a estar aquí en el piso por lo menos por lo menos los 15 kilos y llevarlo hasta el inversor para que el inversor se mantenga energizado para ello tener por algo de batería para nuestra batería están malas condiciones pero todavía le queda vueltas por ende el inversor funciona pero obviamente para yo poder quitar todas las baterías que están arriba tengo que dejar algo conectado al inversor y voy a poner dos baterías de esto tengo cinco ahora me falta una más para tener las seis yo entiendo que con dos puedo resolver un tiempo en lo que yo arreglo aquí arriba aparte de que esta tablilla no sé si se fijan aquí abajo tiene como una palometa yo no sé cómo le llaman en otros países pero es una palometa que le da soporte a la tablilla de aquí arriba pero voy a sacar la cada herramienta que está aquí quiero sacar la cada herramienta que está ahí y reforzar todo este tablillero por la parte de abajo hacer un refuerzo más bastante débil porque voy a trabajar se iba a tener 125 libras que voy a tener 750 libras ahí tratado encima esta tablilla por ende tengo que hacerle unos refuerzos bastante chévere para que aguanten el peso yo entiendo que siga a funcionar estos cartuchos no están a la venta porque la realidad es que lo que lo que habían eran estos cinco que posiblemente en un futuro los sigo teniendo pero acuérdense son nueve celdas en cada cartucho existen de diez celdas los llegué a ver de diez más largo así tiene diez celdas en vez de nueve y están bastante cómodos para trabajarlo están bastante en excelentes condiciones pero tengo algo parecido en el taller tengo unos cartuchos que son de ocho celdas de ocho celdas los estoy sacando los probando cuando los tenga disponibles los estoy vendiendo este eso es un vídeo futuro pero por ahora solamente quería que vieron la batería aquí en la parte de arriba tiene positivo y negativo para el terminal positivo y es de la primera celda bien aquí brinca la segunda con un puente que tiene debajo de esto hay un puente aquí brinca para acá otra fuente 3 celdas otro puente cuesta hacerla hasta la nueve en la nueve colmina aquí abajo utilizando a ver si lo pueden ver colmina aquí abajo esta es la novena celda que es la última de abajo yo creo que voy a eliminar esta la novena se me hace más fácil eliminar esta celda que eliminar una de las de arriba y de aquí tiene una barra de acero sólida que sube hasta el terminal negativo que está aquí arriba por ende aquí arriba está el positivo y el negativo de la batería ambos en la parte superior estos cartuchos en realidad viven a costado donde van metido van a costado de frente entonces aquí a la parte de arriba tiene como un mango como un handle de aguantarlo y a la parte de abajo también tenía otro de abajo yo sólo corté para poder parar para poder parar la batería sino después con el mango no me deja pararla así que aquí la parte importante es que las celdas están buenas que puedo trabajar con 17 celdas le pongo un bms un balanceador de 17 celdas o demás el de 24 celdas lo puedo usar con 17 y después que la batería esté balanceada y funcionando de show no se preocupen que en esta serie yo le voy a hacer una prueba de carga con una con dos con tres vamos a hacer pruebas de carga con diferentes tipos de batería y vamos a poner el inversor a gritar y vamos a ver cuántos estoy brincando a litio y hierro cofato porque es más duradero mis celdas de litio mayor las 18 650 duraron en esta instalación aquí en mi casa duraron unos 6 años 6 años este y la gran posibilidad es que se puedan arreglar si acaso hay una celda mala cambiarla si acaso hay fusiles fundidos arreglarlo y corregir los errores que tenga y se le puede seguir sacando un poquito más porque en realidad no están muertos lo que están un poquito deteriorado en la soldadura y en los fusibles vamos a ver si lo podemos corregir para sacarle un poquito más provecho a través de otro cliente que le hagan falta este nada muchachos yo lo que quería que vieran un poquito de los graves y vean las baterías que estamos esto no tiene una marca específica pero las celda sí que son de la marca CATL 280 amperes hora 3.2 voltios por celda así que paramos este vídeo el próximo vamos a verlo funcionando con un cartucho puesto y vamos a empezar a desmantelar entonces lo que tenemos arriba en la tablilla en la tablilla de las 18 y 50 hermanos como siempre los quiero mucho y estén próximos en el próximo vídeo y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.